... ...hablar de las dos mociones que hemos presentado... ...para valorar que el apoyo unánime que ha tenido el Pleno... ...por un lado el apoyar el apoyo al daño sufrido... ...por la autoescuela en cuanto a la huelga de examinadores... ...muestrar nuestro apoyo a los propios examinadores... ...en que no se le ha cumplido su propio acuerdo... ...el gobierno llegó en el 2015 con ello... ...y por otro lado valorar positivamente el que el Pleno acuerde... ...el hacer una ventanilla única en el sentido que nosotros teníamos... ...lo teníamos pensado, es decir, una ventanilla en donde se le asesore... ...se le tutorice y se le haga el seguimiento a todos los expedientes... ...relativos con el propio ayuntamiento... ...era algo muy sencillo que ya lo pedimos hace dos años... ...hace dos años no tuvieron a bien a aprobarlo... ...este año sí lo hemos conseguido el apoyo unánime del Pleno... ...y la verdad que en ese sentido lo valoramos muy positivamente... ...creemos que esto va a ser una ayuda al emprendedor... ...a la persona que sí es verdad, que es tan valiente... ...que se atreve a abrir un negocio al Linares... ...tal y como está la situación... ...puedo ayudarle un poco, nunca está de más... ...y por otro lado, bueno, en cuanto al resto de emociones... ...bueno, destacamos el debate tan amplio... ...que ha habido en cuanto a las pensiones... ...nosotros siempre pensamos que una reforma de las pensiones... ...conlleva primero una reforma laboral... ...no tú nosotros con el sistema, con el marco laboral que estamos actualmente... ...es insostenible el sistema de pensiones... ...por mucho que queramos subir... ...el presupuesto general del Estado es el que es... ...y si lo queremos subir es a través de impuestos... ...que él ya, como lo hemos dicho, si el señor Pedro Sánchez... ...intenta demonizar a la banca para hacerle un guiño a Podemos... ...en el sentido de que ellos van a ser los que paguen... ...esos 15.000 millones de deuda, de agujeros que tiene la Seguridad Social... ...y pensamos que eso al final no va a repercutir en el ciudadano... ...y en la clase media, pues vivir un poco en los mundos de yuppie... ...que es como... ...porque al final va a ser eso, es decir, al final... ...una subida de impuestos la vamos a pagar todos... ...aunque sea la banca directamente quien la pague... ...pero al final, si grabamos todos los tipos de transacciones y demás... ...pues al final va a ser el ciudadano medio el que va a pagar eso... ...nosotros estamos en contra de eso, nosotros lo que creemos... ...es que hay que hacer una reforma a fondo laboral... ...que cree empleo, que cree riqueza y seguramente con ello... ...pues no tendríamos que hablar ni de agujeros de la Seguridad Social... ...ni de agujeros de la hucha de las pensiones.